A través de las redes sociales está circulando un video en el que va aparece una mujer enfurecida golpeando a los encargados de la vigilancia del conjunto residencial donde vive. Dicha mujer fue bautizada como Lady Manotazo. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que la mujer se encuentra dentro de la caseta de vigilancia reclamando al personal de seguridad cuando de repente le propina un manotazo al uniformado. El hecho ocurrió en Durango, México, y se originó debido a que los encargados de la vigilancia solicitaran identificación a los visitantes de la mujer, quien en tiempo de pandemia estaba organizando una fiesta por la cual fue acusada. Julieta Félix Zariñada es el verdadero nombre de Lady Manotazo y es una exdirectora del Centro de Justicia para la Mujer. Las visitantes están en mi casa. La verdad es que no, aquí es mi propiedad y yo puedo entrar quien yo quiera. ¿Por qué no me gusta, 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 me gusta. Esta nueva Lady se une a la ya extensa lista de este año entre las cuales destacan Lady Sote y la nueva Lady Frijoles, la cual causó indignación al pueblo mexicano debido a sus críticas a la comida, mujeres y hombres del país azteca. Comemos como comen ustedes, frijoles. Presumen sus frijolitos, sus taquitos de frijoles, los bolis con frijoles. Una nueva Lady Frijoles de origen hondureño ha nacido en México y tal como la primera Miriam Zelaya, ha provocado reacciones negativas de los mexicanos, ya que critica la comida de este país y señala a las mujeres como muertas de hambre y a los hombres los cataloga como borrachos. Fue a través de las redes sociales de Twitter y Facebook que comenzó a circular un video en el que la mujer explica los motivos por lo que llegó a este país y aclara que está legalmente. Además señala que algunos ciudadanos han acudido a ella a solicitarle dinero y que vive mejor que muchos mexicanos. A todos los mexicanos les duele y les chima que nosotros los hondureños digamos que no les gustan los frijoles. No somos desagradecidos, no somos huevones, somos muy trabajadores. Porque incluso desde que yo tengo uso de razón a mí me enseñaron a trabajar, a echarle para adelante. Vine a este país, México, vine a trabajar. Cuando a mí me tocó solicitar papeles aquí en México, lo pagué con billete, no me los regalaron. Los pagué para ser residente mexicana, los pagué. De este país, ¿qué es lo que me gusta? De este país lo que me gusta es el trabajo, no los frijoles. ¿Qué nos gustan las carnitas asadas? No, sí, 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 claro que sí. Ya ven que mi país está bien c***o por el c***o presidente que tenemos. Pero no comemos como comen ustedes. Frijoles. Presumen sus frijolitos, sus taquitos de frijoles. Los bolis con frijoles. No se molesten. Yo estoy muy molesta por todos los comentarios, por todo el racismo y toda la manera de tratar a mis paisanos. Tratan a mis paisanos hondureños. Ah, perros, pedigüeños. No. Si tú nos das trabajo, nosotros trabajamos. Mira, cinco meses. Cinco meses en México. Yo pagué para tener mis papeles. Trabajo. No le pido a nadie. A mí nadie me miró. Nadie me mira a mí pidiendo un peso. Al contrario. Personas mexicanas vienen aquí a solicitar préstamos a la hondureña. No sé qué tiene el mexicano criticando a mis paisanos. Caganes, huevones. Ay, con la de frijoles. Correcto. La de se lo ganó. Nos gustan los frijoles. Pero no los frijoles cochinos de ustedes. El presidente que tenemos. Venimos de allá para acá porque tenemos un presidente que es una mierda. Porque ese güey se m***a todo. Todos los derechos de los hondureños. Ese man no cierra las puertas. Y eso tiene su presidente. Su presidente nos apoya. Nos da. Discúlpenme. Pero no nos gustan sus frijoles. No nos los vamos a comer. Es más. Estoy así. Como dicen mis paisanos. Aquí en México. Pero estoy j***a. No por el dinero. Estoy j***a. La comida que ustedes venden acá. Porque a lo menos yo no les pido. Yo no les pido. Yo trabajo. Lo pago. También personas mexicanas vienen aquí a donde mí. Présteme. Deme. Si me regala. Muertas de hambre las viejas aquí. Huevonas. Así. Así se cargan. P***o. Los hombres. No hombre. Pinches hombres. Niquiera Dios. Dios mío. Huevones. Mantenidos. Borrachos. Es que les quedó. Les quedó al llegue. La palabra hijos de p***a madre. Son unos hijos de p***a madre. En Honduras. Somos hijos de la gran p***a. Pero aquí en México son hijos de la ch***a. Ni los hombres. Ni las mujeres. Valen la pena aquí. Bueno. A lo menos yo soy hondureña. Y yo. Jamás. Pero jamás. De los jamastranes. Como dicen. Le pediría a un mexicano. Acércate a mí. O dame. O ayúdame. No. Así que. Estaba para todos los mexicanos. Ustedes. Pelean este país. Que es un país del delincuente. Es un país. Peor que el de nosotros. Ustedes pelean este país. Ay. Pelean México con Honduras aquí. Pero allá saque el viejo pelo de elote. Queriendo echarlos a ustedes los mexicanos. Delincuentes. Ladrones. Violadores. Sicarios. Así que. Todo se paga. Pero sí. Por favor. Ya dejen de estar. Criticando. A mis paisanos. Hombres. Que vienen a trabajar. Hombres. Hombres que les gusta trabajar. Mujeres que les gusta trabajar. Una mujer. De 30 años. Emprendedora en México. Nombre. Vivo mejor que ustedes los mexicanos. ¿Por qué? Porque yo trabajo. Yo me lo gano. No lo pido. ¿Y tú qué opinas de esta nueva ley de frijoles? Comparte el video. Y dejas tus comentarios.